...a uno de la cárcel para asistir a la presentación del séptimo encuentro Mujeres que transforman el mundo. Como ven, me acompaña Maricé Santiago, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Gina Alguiar, coordinadora de este encuentro. También está con nosotros Enrique Maganto, en representación de la Fundación Banco de Sabadell, aunque él es el director del Banco de Sabadell a nivel regional, aquí está en representación de la Fundación. Y está también con nosotros Rocío Miranda, directora de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Fundación Orange. Pues están aquí las mujeres nuevamente, en el mes de marzo, el mes de las mujeres, todos los meses del año, los meses de las mujeres, pero en marzo nos detenemos a reflexionar sobre cómo van los temas de igualdad y el camino que nos queda por recorrer. Del 17 al 19 de marzo, la Cártel Segovia Centro de Creación acoge la séptima edición del Encuentro Mujeres que transforman el mundo, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración y el apoyo de la Fundación Banco de Sabadell, de la Fundación Orange y de Casa África, y también con la colaboración de Radio 5, del Máster de Comunicación con Fines Sociales de la Universidad de Valladolid, nos acompaña el vicerector de la Universidad y también algunos profesores, y Turismo de Segovia. Yo voy a empezar agradeciéndoles a todos nuestros patrocinadores y colaboradores por su implicación y apoyo, porque verdaderamente, y lo digo de corazón, no estaríamos hoy presentando este encuentro si no tuviéramos ese respaldo. Así que muchísimas gracias, de verdad, a vosotros y a los que colaboran con nosotros y hoy no pueden estar aquí. Activistas, profesionales de la comunicación, especialistas en género, artistas de distintas disciplinas, se darán cita en la cárcel y convertirán a Segovia en centro de reflexión y debate sobre la lucha de las mujeres en diferentes partes del mundo contra la injusticia, contra las violaciones de los derechos humanos. Y al tiempo, ofrecerán una demostración sobre la capacidad creadora de las mujeres. A través de exposiciones, de teatro, canto y de un ciclo de cine dirigido por mujeres. Con lo cual, hemos hablado de unas fechas que nos van mucho más allá, porque comprenden el fin de semana siguiente en cuanto al ciclo de cine y todavía se prolongan más si hablamos de las exposiciones. Siempre el encuentro confluye en dos aspectos. Por un lado, esa labor de denuncia de los problemas que sufrimos las mujeres en el mundo, de las violaciones de los derechos humanos, que decía antes, en esencia. El reconocimiento a la labor, a la lucha de estas mujeres ejemplares que se dan cita en Segovia y por otra parte, y se funden también, esa celebración de la capacidad creadora de las mujeres que a veces confluyen porque también a través de la capacidad creadora se está denunciando la desigualdad y los problemas que sufrimos las mujeres en el mundo. Vamos a empezar el viernes 17 con una tertulia debate sobre la imagen de las mujeres en los medios de comunicación que será emitida por Radio 5 y que contará con la participación de Marta Gómez, directora del programa Tolerancia Cero de Radio 5, pionera, pionero este programa de la radio española en dar visibilidad a un problema tan grave, a un problema gravísimo en Occidente como es la violencia de género. Y también participarán cuatro especialistas en género y medios de comunicación que serán Pilar Aguilar, ensayista y crítica de cine, que ha publicado más de 50 estudios sobre manipulación patrimonial en la representación cinematográfica. Estará también con nosotros Asunción Bernárdez, directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y también Juana Gallego, directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además de Ana Requena, que es la coordinadora del blog Micromachismos de eldiario.es. Esto en cuanto al arranque, en esa tertulia debate. En los diálogos vamos a abordar temas como la violencia intrafamiliar y sexual de la mujer, y sobre todo en la niñez, de la mano de Claudia Hernández. Claudia Hernández es la directora de la Fundación Supervivientes. Esta fundación es un auténtico emblema en Guatemala.